Cadena 30, la televisión más abierta. Me molesta y me apena mucho esto. ¿Cómo es posible, o sea, si entendí bien, tus hijos Pedro y Ángela, te quieren fregar, te quieren dejar en la calle? Pues mira, Pedro le dio poderes a estos tres señores que se mencionó en la televisión. Sí. Pero Pedro no aparece. ¿Cómo? No, no aparece, está desaparecido. ¿Hace cuánto? Ya tiene más de un año. ¿No vive en España, señora? Sí, vive en España, en Barcelona, pero a través de tanta cosa que ha pasado, el señor no aparece. ¿Y Ángela? Pues que yo sepa, tampoco aparece porque yo no la he visto. Entonces, ¿quién te ha estado hablando? ¿Quién te amenaza? Hace un año me estuvieron hablando ellos para que yo cediera y quitara todas las denuncias que yo tenía. Me hablaba Pedro de Barcelona, me hablaba mi hija, hasta que me cansé de que me estuvieran amenazando. Dije, no es posible que me estés amenazando, Pedro, soy tu mamá. ¿Cómo te amenazaba? ¿Qué te decía? Me decía que, por favor, retirara todas las denuncias, que todo seguiría siendo igual, que seguirían siendo mis hijos, igual que siempre. Le dije, no, Pedrito, tú no ves más allá de tus narices. Te van a despojar, te van a robar. Claro. ¿Qué es lo que ellos deseaban? Porque yo tengo entendido, todo el edificio perteneció a su esposo, a don Gustavo, a la triste. Así es, mira, los dos somos los socios fundadores de condominio Plaza Condesa. Ajá. Al morir don Gustavo a la triste, quedo yo de socia fundadora, con el 10%. La mayoría de las acciones la representa la sucesión testamentaria. ¿Los otros herederos de don Gustavo? No, no, la albacea de la sucesión testamentaria. ¿Qué es quién? La señora Marisela Peña Quiñones. Ajá. Pero resulta que esta señora Marisela Peña Quiñones está comprada por mi hijo. Ok, a ver, a ver, Soria. Hace un mes, más o menos, te despojaron, sacaron las cosas de tu clínica. No, fue el 11, el 11 de septiembre. Ok, el 11 de septiembre, sacaron las cosas de tu clínica. El 11 de septiembre, las supuestas óseas que yo tenía en Criogenoma, hicieron un juicio fraudulento con Condominio Plaza Condesa, con José Antonio Hermosillo Vázquez. ¿No estamos viendo las imágenes ahorita? Sin que yo me enterara. ¿Tú vives ahí? Yo soy la presidente, no. Yo tengo la clínica de belleza ahí. ¿Sí? Tú vives en otro lugar. Yo vivo en otro lugar. Y hicieron un juicio a mis espaldas y ellas se notificaban con Condominio Plaza Condesa sin notificarme a la presidenta del consejo que soy yo. Soria Infante, ¿a cuánto asciende el edificio Plaza Condesa? ¿A cuánto cuesta? ¿Tienes ideas? Pues mira, ahorita en estos momentos no tengo una idea precisa porque se tendría que hacer avalúos. Porque ya sabes que el mercado es muy violente. No, mucho más. Siendo sus hijos, ¿no ha tratado, no sé, de conciliar, de platicar, de llegar a un... No se acercan a mí. ¿Por qué es económico? ¿No se acercan? ¿Usted no los ha buscado? No, yo no los he buscado. ¿No le interesa? No me interesa. Ellos tienen que buscarme a mí. Señora, ¿por qué le quieren quitar? Ellos me imagino que tienen su parte de la herencia dentro del condominio Plaza Condesa. Y usted tiene lo suyo. ¿Por qué quitarle a usted lo suyo? ¿Por qué son mis acciones? ¿Para ser ellos accionistas mayoritarios? Claro, no. Porque ellos tendrían más acciones que los demás hijos. Porque yo soy socia. No confundas lo que son herederos y lo que son socios. Yo soy socia. Tú eres 10%, dueña del 10%. Yo soy dueña del 10%. Y ellos son herederos. Ellos son herederos dentro de como 60 herederos. Ah, ok. Este pleito ya lleva bastante tiempo, ¿no, señora? Desde que murió don Gustavo. 10 años mínimo, ¿no? Sí, no, 7 años. 7 años. En todo este tiempo que ha ocurrido, las leyes en México son demasiado lentas. Mira, desafortunadamente en México los abogados y no todos los jueces tienden a hacer favoritismos por no llamarlos de otra forma. Entonces tienden a irse de un lado y a irse del otro lado. Yo, desde luego, no soy de la forma de irme por la vida más difícil, que es la de co-echar a un juez. O sea... Yo siempre he actuado de forma recta y apegada a derecho. Y temas por tu vida, Sonia. Sí, sí temas. ¿Quién te quiere matar? Sobre todo los representantes legales de Condominio Plaza Condesa. ¿Que son quiénes? Porque son Gabriel Carbonella, la triste, porque no tiene poderes de mi exesposo, no tiene poder mío y no tiene poder legal de la albacea para estar en Condominio Plaza Condesa. ¿Ya has levantado...? Y la única accionista viva fundadora soy yo. ¿Has levantado alguna denuncia o algo que quede estipulado ante la ley de que si te pasa algo, los acusan ahí? Sí, sí está. En adultos mayores. ¿Por qué cree que sus hijos hayan actuado así? Porque este señor es sumamente listo y te lava muy bien el cerebro. Lo quiso hacer conmigo al principio, pero me di cuenta de su forma fraudulenta de envolverte. Pero no pudo conmigo porque mi esposo me dio una educación muy, muy, muy listo era él. Lo que sabía la mano derecha, no lo debía de saber la mano izquierda. ¿Hace cuánto no los ves? Un año, más de un año. A Ángela y a Pedro. No los veo. Y antes de este pleito, antes de que falleciera don Gustavo Latriste, ¿su relación con ellos cómo era con sus hijos? También estaban distantes, pero porque su padre los obligó a estar fuera de mi alcance. Pero era el dueño de la compañía. Pero estos señores no son nada. Nada. Y mis hijos son presuntos herederos. No son dueños. Yo soy dueña del 10%. Nada más. Más un documento que me dejó mi esposo por los juicios que le ganó. ¿Los quieres ver en la cárcel? Yo quisiera que no pasara eso. ¿Los considera malos hijos? ¿Usted cree que son malos? O es a distancia. Ellos no eran así, Vero. Ellos no eran así. Pero esta persona de Gabriel Carbonella, la triste, les ha despertado una codicia y una ambición. ¿No trabajan ellos? No hacen nada. Ah. ¿Y eso, Sonia? ¿Nunca han trabajado? Al principio, Pedro trabajaba muy bien, pero le empezó a meter unos miedos, no sé de dónde, y lo alejó a Barcelona. ¿Hacer qué? Nada. O sea, en Barcelona hay una crisis económica, en Europa, ¿qué hace? Pero no hace nada. ¿Y de qué come? ¿Se desocupa? Yo no sé. Yo no sé nada. No sé nada de él, nada. ¿Y Ángela dónde está? No lo sé. Oye, y ese mismo hombre que te enseñó tantas cosas, que la mano derecha no se enteraba lo que era la izquierda, es el mismo que cachaste con la doña. Sí. ¿No se da en esa historia? Don Gustavo, Don Gustavo Alatriste, claro. Es una maravilla. Sí, claro. Un día Sonia sospecha que Gustavo Alatriste le era infiel, y luego qué Sonia. Y luego qué pasó. Bueno, ya te lo platicé mil veces. Para terminar esto bien, así, con una sonrisa. Bueno, pues ahí lo caché en un cabaret, bailando de cachetito. En los infiernos, sí. Uy, los infiernos. Ya pasó hace muchos años de eso. Yo estaba bailando de cachetito con ella. ¿Con la doña? Con la doña, sí. Mis respetos para ella, porque ella falleció. Y agarré al señor de la corbata. ¡La doña en un taxi! ¿Sabes que me indigna mucho esto? Porque a nuestros padres, cuando somos adultos, tenemos que quererlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que apapacharlos, ver por su bienestar. Así es. Y por su integridad. No le hagan estas fregaderas. Gracias por estar aquí. Gracias, ministra. A gusto verte. Y gracias. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.